No te puedo explicar lo que gozo de ese tema ¿Dónde está el control de la hueva? A foto te manda el WhatsApp No me acuerdo Se rompe ¡Atajalo! Ah no ¡Ada por cent, papá! ¡Ada por cent, papá! ¡Ada por cent, papá! ¡Ada por cent, maquilón! ¡Ada, paá! ¡Ada por cent, papá! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Ada por cent, papá! No sé por qué se me sube Se me reinicia el volumen Del... No Bueno, menos mal Pensé que se me había reiniciado A veces igual lo hace, que se me reinicia el volumen Del... Del agüebeteo Bueno Estoy en vivo Mira mamá ¡Vamos! Ya llegué a un nivel de Solomon que hice Tremé Para esto Tenía que ir allá arriba me parece Qué jugador No pude agarrar la otra Qué hada de mierda le sé Se bugea 3 No me iba a arriesgar mi vida Por una edad Yo creo que ya estoy A alto nivel del juego O sea ya estoy jugando bien En cualquier stream lo puedo llegar a ganar Ya conozco 48 niveles Todo tranqui por acá Sí Quitando de casa Se nos prende fuego la casa Bien Ay dios me dividió el tiempo Reloj cochino Y porque cocinó la tóxica World War Z No Tremé 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 Noro Tremé Tiene una pinta Haber algo oculto por acá En todo este montón Ah, no te conté Me crucé con un ex compañero Del secundario Voy a ir al entrenamiento No me dio ni bola Deja de laburar un rato Estoy hablando ¿Los mato a los dos? ¿Qué otro caso, no? Es sabidurria ¿Qué otro caso, no? ¿Qué otro caso, no? Ah, bueno Quise agarrar eso Pero ya está No se me ocurrió Es complicado No te voy a decir que no Un juego de puzzle Y tiene su logro En dificultad En dificultad No es apocalípticamente difícil Pero La concha de su hermana No está facilito Digámoslo así El principal problema El principal problema es que cuando llegas al nivel 41 Todas las que avances después de ahí Y pierdas Y pierdas Volvés a la 41 Entonces te tenés que aprender las otras de memoria Es más eso Que otra cosa Pero todo juego que fue jugado fue ganado Así que Vamos a meterle huevo Yo creo que dificultad es un 7 largo O 8 capaz No sé si más Por cierto Mejor jugador Chimpum Chimpum Bueno que sí Pero estás de atención Te va enseñando a jugar el juego Negativo Me olvidé de ese coso Mirá vos Con que esas Bah Ves que soy más huevón Antes lo hacía de otra manera Que me la ha re complicado Bueno fue ¿Y qué se siente estar más viejo? ¿Hippie? ¿Eh? ¿Por qué no hacía eso? Hay gente que se amarga Para los cumpleaños A mí normalmente me Me estira la oreja Digámoslo De una manera No lo considero tan terrible Menos si se ha envejecido bien ¿Qué es envejecido bien? No sé ¿Qué es? ¿Qué mierda se separaron Esos dos soretes, boludo? Perdón Me jodió, me jodió ¿Qué hice, boludo? Soy un pedazo de hijo de su madre Basta, no me tengo que empezar a tiltear ahora Voy muy poco del juego Puedo hacer esto Incluso mejor, mirá Va bien, no las cagues ¡Jába a arruinarlo como quiera! No, no voy mal Lo que pasa es que me empiezo a poner nervioso Esto es bastante al pedo No sé ni por qué lo hago Vamos a hacerlo así Igual sé llegar hasta el 48, hippie Y el 48 la vez pasada casi lo resuelvo Me faltó ahí un pitito Y son 50 Así que ando bien ¿Cómo era esto? No me acuerdo No me acuerdo Ahí me acuerdo La gran mayoría de los niveles son así de cortos El 13 me cuesta bastante El 41 o 42 lo tengo bien El 43 no me lo acuerdo El 44 tengo algo ahí Me había dejado anotado unas cosas Que vi que me olvidé El 45 Tengo que ir por la derecha primero El 47 hay un enemigo que hay que tirarlo Y hay una vida Esas son las cosas que me tengo que acordar Bueno, este nivel También me olvido Bueno, este es el 13 Este es el que me cuesta Entonces acá como que es admisible morirme alguna vez ¿Por qué me cuesta? Total, continues Quiero agarrar eso, Brucio Me la remandé Pero qué buen jugada Lo que fue Ahí A recaer Ah, creo que lo tengo que volver a agarrar Si lo quiero Ay, wey Lo que pasa es que acá como que me Si me apuro Me da como mejor seguridad O sea, me No es seguridad la palabra Es como que Me pongo menos nervioso al final Pero si lo hago rápido Tengo muchas chances de errarle Acá no me acuerdo Qué había que hacer La verdad que te voy a mentir Si no me acuerdo El problema es la vuelta Igual ahora que lo hice la primera No es tanto el problema Pero hay cierto problema Igual Me caí Queda una vida ¡Gracias! Me traigo El blog de notas por acá Alguien usa esta aplicación, es buenísimo De notas rápidas No sé cómo se llama la verdad No te voy a mentir Me vino con el win shot Es como de post-it No sé cómo se llama Notas rápidas Sí, muy, 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 muy útil Dije muy No laburo Yo no laburo, pero Aquí el cuadradito Nunca lo fui a visitar ¿Tendrá algo? Ah, salen dos seguidos No te voy a poder No me daba la cuestión Ah, me acordé Esto como que tenía que Ir acortándole el ángulo Ahí No tanto, me parece Es de que pifié Horriblemente ¡Me muero! Soy bueno Somos buenos ¿Se reinició el score de Cheers? No, lo puse para que se actualice Semanalmente Lo que sería De por vida Está puesto No sé si se entiende Estuve tocando y boludeando un poco Por eso Sigue Sigue acumulando Quien es el máximo Sigue siendo el opi Y sin clic en el api Sí, así pues Mantén no ¡Sigue la wiem! Surgen No me vas a tirar un hada Querido Querida ¿Qué onda amor? ¿Seguís trabajando? Me estás jodiendo Son las 11 de la noche Querida, dejá el laburo No te van a pagar más No me vengas con que no te importa Este nivel me cae bien Tiene algo de simetría rara Que me gusta Porque no es simétrico el nivel Ya lo sé Si me la llevo de mando Weón Hubiera sido altamente tristísimo Brutalmente tristísimo No weón Estoy complicatres Me morí No sabía que se podía esquivar así Eso es un Es como una revelación No, no entendí Como sea Que pedazo de pelotudo que soy Muy boludo Ahora lo voy a intentar hacer rápido No me va a salir ¿Preparados? ¿Listos? Ya Mira Me pongo mañoso Quiero hacer las cosas de determinada manera No sale Me pongo mal Lo sigo intentando No sale ¿Qué hago? Basta Me voy a enojar No podés caminar agachado Vos me estás jodiendo ¿Cuántas horas voy jugando esto? Y no Recién me entero que podés caminar agachado Ni Así no está robando Está buenísimo Te digo Lo que es animación de este juego Fantástico Hay algo con el taming Que está raro acá ¿Qué hago? ¡Suscríbete! Mucho, muy bien cerrado. Muchamente difícil, weón. ¿Qué le hago acá? No sé. Está muy bueno este juego. Quitando que no sé qué hacer ahí. Pero ves, me olvido de boludez. Este nivel lo pasé muchas veces y no me acuerdo cómo hacer. Capaz que ahí no lo rompí, ahora que pienso. Están se quedando girando. Ah, sé, la que se me ocurre. Es porque ahí hay un hueco más. Ahí es otro diferente. Siempre un hueco es bienvenido, weón. Eso me enseñaron a mí. Entonces, vamos a hacer un hueco más. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Boludo Se me Completamente trabó el cerebro De cómo pasar esa parte Pero mal Lo que me va a pasar Y encima sabés que es lo peor que estoy en otro nivel Ni siquiera estoy en el que me había trabado ayer Que me va a volver a pasar Ahí hice algo diferente Que no era lo que hacía antes Bárbaro Estoy seguro que no era eso Pero funcionó No sé Creo que no era así Pero bueno, funcionó Así que No, vamos a poner X y T Ya estuvo, weón Vamos a ganarlo Para ver a Bipap Este es el que hay que pasar rápido Va, sirve igual No era así No era así Acá hacía una cosa rara de encierre Los encerraba en algún lado ¿Dónde era? Acá, ¿no? Sí, creo que sí No puede ser ahí Ahí es Bien, tengo que dejar esto armado Bien, lo dejaba encerrado en esta parte Hacia esto Eso es una vida Lo que está ahí Bien, lo dejaba encerrado en esta parte 20 va ah bueno nunca me acuerdo cuáles son los que necesito si o si, pero con eso no llega toma uno que quedó esto, vamos a dejarlo ahí y 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 no voy me falta un montón sacate sacate tito hay que yola yolear y me acaba de congelar el ojete de una manera preciosa te aviso lo que se le congela eh hay algo hermano no puede ser que no haya nada opa opa porque el coso de adentro ya lo había revisado todo bueno me salte un par de level si yo lo había investigado todo no había nada eh este 6 bueno god very god y 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 de de la técnica pensé que no iba a poder y 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 creo que creo que ahí está porque siempre me pasaba eso de que como que pifió y al final no de morir pero sí como que tenía que dar otra vuelta más y era como otra vuelta en serio está bien hecho el juego no me guardé el juego que nos vamos a pelear más y 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 A ver, este sí hay que dar vueltas Pero no me acuerdo Este no me lo acuerdo Tenía que ir por la derecha Y después en algún punto volver Volver Ah, ya me acordé cuál era Upa No me acordé cuál era Siempre me olvido cuál es este nivel Hasta que empiezan a rebotar para todos lados Porque incluso ahora que los vi rebotar Me acordé De nuevo Cuando los veo rebotar ya ahí digo Ah, es este nivel ¿Qué cosa? Acá tengo que meterme acá Acá estuvo bastante bien, man Dejame felicitarte No, creo que no Creo que tendría que haber bajado otro Qué cagada, hermano No, no, no No, no No sé muy bien Que estoy intentando hacer Ah, no, ya me acordé No, no sé qué hacer Pero no importa Ahora tengo que ir para la izquierda Me da re maría, eh Eh, eh, eh Acá tengo que subir Y nada más No importa Está re tosigo Eh, va Eh, va Eh, va Listo Bueno, hay que llegar a esta parte ya Y hablemos que Esos cuadritos ahí Sin petirán Ah, te que te Te que te Tirarse Ya me acuerdo Ahora no me acuerdo Muy bien Que tengo que hacer Ajá Ah, por esto Había que tirarse Ok Viste, ya está Ah, y ahora sí Así tengo que ir por la izquierda ¿Cómo pasó acá? Creo que está gegeado esto Igual si me suici Si hago la del suizo acá Está todo bien Mira Fácil 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 Ah, estos niveles me ponen mal Te juro me ponen mal Estos niveles me ponen muy mal En lo que hay que esquivar así como bolas de De eléctrica Salsa Ponen mal Fácil Mira esa, eh. Vamos. Estoy resolviendo diferente a algunos. Vamos. 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 Este me costó mucho entenderlo. Porque va aumentando la velocidad. Es muy, muy putesjo. Dale, hermano. Bau Katz. quita el culo decimelo, voy a hacer igual no, pero es que ahí para no, pero eso es la mufa caminando no, bolsas bolsa culiao ah que es esto a ver si puedo agarrarla bonus para entrar a donde conseguís bichitas mirá que loco eso, no lo sabía si le pegaba los que son cuadraditos déjame ver si consigo alguno a esos se transforman pero eso siempre si, pero antes no me daba cuenta alguna vez lo vi no lo asocie 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 me caí al límite al límite que tengo que bajar casi me muero no tengo que dejar uno ahí y otro ahí a principalmente uno el otro no está ni bueno viste que esa no se rompió es el grande es el grande boluva no me acuerdo si voy a tener que ir ahí entonces si tengo que venir acá eso no es tan importante eso sí es importante no sé por qué no, no es importante ay dios, no sé qué estoy haciendo estoy casi seguro que esto lo tengo que hacer eso nada más no me lo acuerdo a ver las dudas dejo roto eso ahí a ver acá sí tenía que venir por ahí por qué estoy haciendo toda esta vuelta por acá tenía que pasar nada que ver a dónde fui a romper aquel bien me estoy remareando hermano no me acuerdo bien si estoy haciendo esto bien ah las huevadas de esta ahí me acordé cuál era el problema listo ya la cagué bien esto estaba así bien esto sigue ahí eso ahí no no casi la cagué ok me agarré ok pero salió Acá donde está el coso especial Especial salsa Este es el que me pegué Un mareo el otro día Salvaje Man, me olvido por completo No, tiraré eso De última sí Yes Porque de última Si me muero lo voy a perder Así que ¿No? Acá estaba esto Y acá en la punta había un algo Ahí ¿Todo bien vos? Bien, ahí Tirando paso Haciendo la que hay que hacer 45 tengo que empezar por la derecha Bien Esto me acuerdo que tenía que hacerlo rápido Eso era lo importante Porque después se pincha acá Vamos a hacer ahí Ahí Irme Andate Listo Estás tarde Estás tarde Estás tarde Bien Ya arranqué vacaciones Vamos Ojita ¿Sale trasnachar entonces? Perdón Estoy un poco alterado Si no se nota Te aviso Por ahí Me muero Acá tenés que tener cuidado Ahí está Creo que me apuré Incluso Cuando vuelvo a las vacas Ya no soy Bueno Pero duró 46 Este no me acuerdo ¿Cuál era? Ah Este es el que Uff Este está medio garrón Están los Mamertos Estos Ay Dios Acá había un problema No me acuerdo Cómo se lo Así era Acá Porque tengo que ir Como una más arriba No solo en varias partes Esto No 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 ¿Cuál quieres? Soy un pete, boludo Soy un pete, te juro que soy un pete Es un nivel de mierda, boludo Qué mal que me sigue Ahora los tengo que hacer todos seguidos No se gana hoy, eh 42 no era muy difícil Pero tenía su onda, ¿cuál era? Uff, ahora no me acuerdo Tengo que romper ahí y allá, ok No, no, no Y si le dan bola Aunque si no lo haces rápido Tardas 400 años Y el tiempo también te mata No, tengo que venir hasta ahí para hacer eso ¿Lo viste? Este sí es uno de los que hay que dar bol Este boltero Este boltero Mal 41 es fácil Hay un par que se parecen a esto O sea, a esta disposición la ves un par de veces Cosas parecidas que son como iguales por los dos lados Agarro vidas Tardas 1 agarra vidas 43 me costaba No, el 43 es una mierda Este nivel es una mierda Este nivel me hace mal al corazón Te voy a agarrar esa hada Son de las pocas hadas que puedo agarrar Así que Se me suicido por una hada No, están muy cerca Tampoco estoy muy seguro Que sea así es general Pero así no funcionó Siento que Como que es muy al límite No sé si te das cuenta vos De lo que yo siento Mi corazón Ojalá Así dejo de hacer estas mierdas ¡Ay! ¡Dios! 44 Bueno, esto hay que agarrar la llave Vamos a apagar la llama Primero Ah, esta llama me da acuerdo Bueno Esta llama voy a que dejarla Ay Ya me había que tirarla Ya me había que hacer esto así Listo Está bien Todo pinta que está bien Ahí Priki, priki, priki ¿Sabes lo que no hice, no? ¿Perdí? No No, no lo perdí Podría haberlo hecho Pero no lo hice No sé Estoy seguro De lo que hice Ahí Ahí sí Casi pierdo Pará, boludo ¿Qué hace ese borde? Vale No sé Ah, si era, ¿no? Ahí está Ahora sí Que esto acá No lo había hecho Eso hay que romper ahí Si no, no cae Bien Puedo volver Perdí mucho tiempo Por acá Por acá está bien No Sí Tendría que ser por acá Sí Ahí Ahí puedo bajar Ah, claro Te voy a bajar por eso No rompí ese espodo No llego ni en pedo, man No puedo volver Ya perdí, boludo Sí Qué mierda, boludo Pasar todos los niveles Estoy enojado Esto estuvo bien No era tan necesario Pero lo puedo hacer Ahí, acá Bien Está intentando ¡K realize! ¡Doctor! Un palo ¡Doctor! ¡No! ¡No! ¡Que pena! ¡No! 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 ¡ azah! ¡No! ¿Está, no? Casi la ruina ¿Qué duele, boludo? Perder vida en esas mierdas ¿No habrá alguna vida por acá? ¿Qué duele, boludo? ¿Qué duele, boludo? Rápido Me muero Casi me muero, ¿lo viste? Ahí no me gustan los dos puntos Otro no lo veo Me voy a cagazo porque a veces Se pasan Se pasan de vergas ¿Ves? Hay uno que sí y uno que no Hijo de puta Salió muy rápido, viejo 46, este es el que perdí Sí, más sin fuego Porque con fuego lo podrías culiar Ahí era ¿Qué es esto que tiene? ¡Ah! este es el 47 ok, acá tengo que hacer esto antes que nada bien como mierda esto este nivel está peludo así, a niveles altos de peludez hay muchas cosas que tener en cuenta acá, esto está bien solo tengo que dejar ahí ahí abajo abajo a la derecha era el problema y ahí arriba también ahí estaba la vida ok ahí eso ahí eso es muy importante que esté ahí ok, esto bajaba acá no, la derré la con... no quiero errarle porque estos saltos son medio pelotudos a veces a veces lo voy a dejar ahí por ahora no sé si le achicás el hitbox cómo funciona eso es muy difícil apuntar al cuadradito ese acá ¿cuál era el problema? tengo que dejar uno ahí creo que ese era casi todo el problema tenía que dejar uno ahí no, pero no tengo que pasar por acá mira el pedo que dejo uno acá bueno, no me tengo que olvidar no me tengo que olvidar que siempre me olvido es venir acá poner ese ese es goti gotiardo creo que ahí estoy creo me voy a enterar me voy a enterar más rato acá agarro la vida era la que te parí casi la cago ese también es tricky creo que ya está y acá tengo que venir por acá ahí 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 vamos boquita 48 48 48 no noté nada ah ese tengo que romper si es son fuegos ok rompo acá este lo había resuelto pará me había faltado nada te voy a hacer dos veces el mismo camino ¿qué es lo que tengo que preparar? te voy a romper el fuego allá es muy importante el de arriba a la izquierda estoy nervioso por acá tendría que ir también a romper esto de acá y esto dejarlo ahí bien creo que era aquí acá este lo puedo dejar arriba de ese fuego porque puedo seguir pasando ahí puedo seguir pasando ay esta parte no man me quedan dos vidas no no voy a poder pasarlo ya me acordé eso era lo más difícil del nivel encima hay que hacerlo dos veces ese salto bien ahí ahí acá yo lo tengo que dejar caer y tenía que poner uno acá ¿no? creo que sí creo que sí ¿por qué? no me acuerdo claro porque tengo que ir por ahí arriba que va a ser esto vengo por acá arriba y ahí ahora sí puedo sacar ese y ahora me vengo por acá arriba llave vigilada ay dios te voy a hacer ese salto de mierda otra vez es lo peor del juego no tengo la llave igual no boludo estoy cagado bueno no importa di pelea di pelea pasa que claro las dos veces que me había ahora no es tan necesario esto si no sé si es necesario no sé por qué pero vamos a hacerlo bien porque en caso de que tenga que volver a hacerlo lo que pasa es re difícil ese salto hippie pero fuera de joda es muy fácil irse a la mierda no salte todo de nuevo son 10 para las vidas nada una vida una joda si es re putazo ese salto ese salto es lo peor del juego y encima te tiene que salir dos veces seguida por acá problema fuera de joda es que hay tantas cosas que hacer acá que se te traba el cerebro hermano estos niveles ya no los considero difíciles pero lo haces tantas veces que te olvidás más o menos de de cuál era porque se parecen bastante a otros si no me hubiera muerto la primera vez capaz que me salía si entraba era gol falta tan poco me gustaría ganarlo hoy pero no sé ahí no eres no tengo que hacer el de la rata otra vez hay un nivel que lo odio este no sé por qué le digo rata es que me hace mal este nivel es que están muy lejos todavía están muy cerca y más o menos que me dejen dar dos saltos me tuve que tirar panique, puede ser mierda boludo no, me dolió me dolió me voy a matar 43 lo odio, ese nivel me hace mal 46 lo sigo, el que está con una escalera sí, cabe a tres sí, cagarlo, no calentón, huevón, culiado voy a matar voy a matar la mano hay que bajar algo hay que desconfiar de vos, pero no creo que puedas ganar ninguno es que cagar la mano, uno sí entraba la mano cotiza en dólares, viejo, cuidamela ah, termina como las manos de Perón, dejando de lado a lado a mano de Perón parece empacarse el aire eso que rascan pancita che, dame algo para tomar vos, tierra en los brazos no quiero más hazte lavadís estoy buscando esperanzado que alguno aparezca una vida, aparezca un algo un bonus un bonus banco también pasa que es re difícil, el nivel de mierda ese me pone muy mal, boludo el nivel es fácil, pero es largo ¿hay otra forma de saltar ahí? no, porque es desde el 39 no, no, digo, el nivel ese del último me dijiste que es el salto tóxico el salto tóxico y es el que se me ocurrió si, capaz que se resuelve de otra manera, pero de esa manera se resuelve, así que no más preguntas funciona así, listo, yo soy así es que es muy difícil, la vida es difícil, sabés, la vida es difícil no más que me вариантressa que el salto tóxico lejos que la salto tóxico si, si, meiten vacache Esta es relativamente bien. Ah, que botón que sos. Tranquilo, calmate. No, está muy, 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 está mal. Ay, está bastante mejor. No voy a llegar porque no puedo coordinar las tres cosas. Ahí le cambié el timing, ¿no? Un juego culiado, boludo. ¿Te das cuenta que es una pija esto sin proyectiles? No me gusta ese nivel, boludo. Ese nivel lo sacaría. Ah, me va a matarse. Estoy trabajando en el 43 ahora. Pensé que iba a empezar en el 43. Marigol. Calenté, boludo. Y ya está, lo que es lo que viene la metá. Ya está. Ya, ya está. Alguien lo sacará. Si, ya está. Y ya está. Aquí está la mitad. Y ya está. Y ya está. ¡Va a decir algo! ¿Te parece bastante de pecho frío volver a empezar por un warp de mierda? Pregunta, ¿no? Sincera. No es inteligente, es ser pecho frío. ¿Qué? Porque el 43 no me sale. No, tarda una hora en llegar hasta acá. Bueno, te respondí ya. Y ya está. ¡Fortana! e 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 claramente están hablando son referencias a perón boludo bofi hippie e 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 tenia que tirar eso perdí por culpa de eso ok eso no se porque lo saco la verdad te seo sincero no tengo idea porque lo bajo parece que ni lo tendria que hacer y por alla nunca me tiro por ahi si lo rompí todo ya perdí soy una mierda boludo en serio ya perdí no creo que no 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 casi me suicido al pedo pará estoy sensible bancame dejame sensibilizarme tranquilo la puta que lo pario pará 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 no estas parando bien acá no se ve bien eso se ve bien eso se ve bien eso no 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 casi me suicido al pedo boludo ay ay dios esto de estar sensible cual es este? 45 por la derecha primero ok esto es rápido corre vamos paaa que hago? que hago? que hago? pensá lo que estás haciendo que tenés pocas vidas querido? derecha si más ranqué para la izquierda soy un infeliz boludo me voy a me voy a morir pete boludo el que nace pete se muere pete no la estoy ni pensando hermano estoy re cansado yo te juro que me cansaste de mi juego te juro que me cansaste de mi juego soy muy verga loco soy muy verga me voy a suicidar boludo ¿sabes por qué? porque lo merezco por pete chabón soy muy verga loco soy muy verga estaba muy regalado ese nivel estaba muy regalado ese nivel y me olvidé como que es retener mucha info boludo ya no como que no señor pero si me estoy olvidando como hacer los niveles soy un fiasco hay mas fiasquis como andas en el aca andamoy peteando zinga zunga 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 ay dios casi me maté y lo peor que no puedo ni siquiera probar como hacer el salto que cuesta no estoy jugando muy mal jugando usted señor usted si que juega señor no como acá nosotros le mortales este el senar te lo pasa con una mano campeón hay un salto re complicado senar que no lo estoy pudiendo meter bien y el problema es que estoy tan pendiente de ese salto que me olvido como son los otros niveles y el problema es que cuando me toque llegar al salto me voy a haber olvidado porque estaba pendiente de los otros niveles y este 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 bueno pero más aparte no sé si está bueno para jugarlo este con una mano y un poquito de velocidad de vez en cuando creo que se puede jugar perfectamente con una mano un par este que es muy difícil tiene que estar sin ganar este y bueno este 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 me olvidé la llave y como anduvo el Battletoads ¿qué hace con la otra mano? sí, yo lo se lo he preguntado varias veces no lo quiero admitir pero bueno, vamos a dejarle su privacidad un rato leí lo que tengo parado pero 100% real no te estoy ni jodiendo leí lo que tengo parado ¿qué pasó? ¿cuándo esto se fue a la mierda? dije, Romer, please es muy duro este juego te juro que hace rato sentía que no jugaba un juego tan duro hace rato que no sentía que jugaba un juego tan duro no sé bien cómo conjugar la frase y la cosa que me está doliendo en la cola de juego ¿te entiendes? vení para acá hormiguita atómica bueno, fue ¿sabes? yo me voy un poquito que tenías que jugar bueno, mejor el 44 el de este tengo que agarrar la llave te juro que no sé para qué bajar ese bloque ¿por qué lo quiero bajar? no lo necesito bajar ¿verdad? si yo no uso ese lado lo que sí necesito siempre flasheé que lo necesitaba bajar este sí necesito romperlo ¿ves? bueno, por ahí lo que necesito también es esto de acá para que caiga cuando paso por ahí tengo que pasar por ahí sí o sí hay muchos lugares que son medios trampas que no tenés que ir ¿viste? pero están puestos ahí para que vos te hagas la película y te confunde o sea, ¿cuál es el problema? que es por tiempo el juego bien tengo que ir ahora ya right now eso no lo necesito te lo tiro y dejo eso ahí ya está esto ahí está, ¿no? me podés ir por el chat si lo ves bien, ¿eh? sí o no después no importa si no, lo que pasa es que la tenías que tirar 45 grados a la concha de tu hermana no importa sí ok tirame ahí un feedback para sentirme acompañado si bien no entendés una mierda lo que estoy haciendo tirame ahí como que es ¿eh? estamos jugando en el mismo team así va bien vamos vamos por ahí esa 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 era no importa si no sabés qué estoy haciendo como si supiera claro como si entendieras lo que está pasando en el juego oh claro va un bloque más ahí va ahí va ahí va ahí va y ahora ahí eso y ahora esa eh ya voy adentro vamos no 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 importa vos mentí cagame a mentira yo me lo voy a creer si no sé qué mierda estás viendo es más para mí seguro que no estás viendo así que a ver tranquilidad please pensá lo que estás haciendo querido pensá lo que estás haciendo querido querés vivir así toda tu vida repitiendo niveles como el día de la marmota o querés tener una etapa de superación personal y decir hey jijí este juego en realidad no porque no sabes qué mierda estás diciendo estás repitiendo palabras al azar el back sitting es cuando no me dejas jugar igual sí capaz que sería un poco back sitting pero no me rompan los huevos no use mis reglas en contra mía ¿sabes? es de muy mal gusto me mareo bien como que hay mucha cosa rebotando ahí ahí va eso eso comentario ahí vamos ahí va esa y y estoy a punto de volverme loco con el juego no sé si se nota ahí va no me vice ti es carajo al fin vamos una más eso la concha de tu hermano es esa vos podés vamos el hippie entiende salílo al hippie salílo al hippie mira por abajo palacio exactamente oh mirá están todos al revés con solomon con solomon también pasa con dana pasa algo también dana se llama en el personaje la personaja flor de personaje fin b muy mala idea tengo un problema atroz acá porque para si yo hago ahí y salto acá no es buena idea claro pero si yo hago así ahí va eso no no es así ahora si ves tingui 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 papá eso ahí va llega la hora del tingui 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 es intensify bien este es el nivel lo primero que me tengo que acordar es de hacer eso bien una vez hecho eso como que me puedo relajar un poquito venir por acá todo esto es tranqui acá está la vida todo esto es tranqui hay que ir derecho el problema empieza acá bueno tingui tingui intensify hay que ser como hippie que confía en mi yo que te sigo a toda parte tingui 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 la alegría de jugar eso hay bien tampoco me presiones se ponía que si no me presiones a ver que messi se presiona y no juega bien que te pensabas perdí no te estoy jodiendo perdí en serio en serio boludo me olvidé ese de ahí como me voy a olvidar eso recuperé la vida ¿no? la vida la recuperé ¿no? lo vi pero no está bien no me digas ay dios vamos claro llegué acá hice esto ah no está mal la vida no me hagas así no 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 Dale hermano Estoy poniendo nervioso Va a tener que venir acá Tingui, tingui Concha de tu hermana Tingui, tingui Puedo subir boludo Dale hermano Bueno boludo Pero si no estoy haciendo Nada diferente Se me va a acabar el tiempo Ay dios No tengo que hacer ese salto así Ese salto así es muy justo Boludo Me está tomando el pelo Me voy a calentar con el juego La concha de su hermana No puedo dejar un bloque ahí encima Lo dejo un bloque ahí No puedo salir Boludo No puedo subirme Maestro ¿Qué te pasa? La concha de tu hermana Pero cómo no te vas a tiltear Boludo Si no haces eso Ay voy a matar a alguien Boludo Voy a matar a alguien No voy a tomarme una mierda ¿El juego se gana tilteado O no se gana Loco No voy a tirar un poco No voy a matar Voy aRI Y ya está. No te puedo creer, perdí dos vidas de una manera re pelotús. Igual hay una que no entendí que pasó, no te paso, ojo, perdí, ay dios, pensé que había perdido, ay dios, tilting y very coming ahí, pensé que había perdido, ¿cuál era el 48? Puse pausa, ah este que tengo que romper acá, ok, ay el del salto fulero, ok. Gatita por favor te lo pido, dejame morir en paz. Mi vida. ¿Qué mierda loco? ¡Qué hijo de puta que es este juego! ¿Cómo lo quiero? Tiene que salir una vez el nivel este, nada más sentirme bien. Estoy pensando capaz que puedo llegar a subir, no, pero por ahí no puedo subir, ¿cómo saco ese juego? ¿Qué es por acá hermano? Sí creo que es medio difícil mucho, pero no creo que sea lo suficientemente difícil como para decir, hey, qué injusticia, no sé si se entiende. Lo que pasa es que el problema es ese, que si dejas de apretar, no sigue avanzando, entonces no sé como que tenés que mantener el movimiento, mantén el movimiento, no te preocupes, tú vas a estar bien, por acá mejor. No, pasa que estoy en estos últimos niveles, son 50 Sener y voy por el 48, boludo. O sea, y el problema principal es que no me está saliendo un salto, que es horrible, que es este de acá. ¡Vamos, boquita! ¡Vamos, boquita! ¡Vamos, boquita! Si, don't, no. ¡Vamos! Acá la puedo cagar mal. Esto ahí... ¡Vientos de poder! ¡Ya está! ¿Ya está? ¿Ya está? Ya está. ¡Vebé, papá! ¡Ya lo tenía resuelto ese nivel de mierda! Shrine of Solomon. ¡Oh va! Era por ahí Me queda una vida No hay bloques No todo se rompe No todo se rompe Ok No lo voy a hacer todo nuevo para que lo vea Nick Maconcha de mi hermana ¿Se rompió ahí abajo o soy yo? ¿Lo ven roto ahí abajo el blanco? Ya estaba viendo Va bien Ya tengo todos los niveles Ese es el último Yo lo sé Hay un puto libro No puede ser Está bueno el juego igual Estoy caliente nomás Por el salto ese tóxico Del culo Hay tres partes del juego que me hacen mal No sé Pero hay un libro man El manual dice 50 igual Es verdad Capaz que hay otro Manual dice 50 rams De última Fijate en el manual ahí Por favor hippie Usted que entiende el inglés Pone exclamación manual Y ahí te Te lo lees Manuel No manual Yo solo espero que haya un final Igual este juego es infinitamente mejor que Bombshack Que es de la misma empresa Pero infinitamente mejor Atena con el escudo De Google El otro día En la radio Tiré una tóxica Más que nada Para generar Quilombo Que por ahí la charla se pone buena Sobre los caballos zodiacos Y se repinchó hermano Pero se pinchó a niveles de pinchacés Que vos decís A la mierda Se pinchó esto Y sí Se había pinchado Es increíble la gente Cómo se pone arenosa Si le tocaba a los cabaleros del sobaco Viejo Vaca santa No se tiene que arrepentir No, no Pero fuera de jodas Se me había pinchado Igual algunos me dieron la razón Pero Igual tiró un comentario De tóxico Ni siquiera Ni siquiera en carácter De verdad Perdón por ser tan buenos Jugando a este videojuego Voy a perder por eso ¿No? ¡Sí! Voy a perder Por eso ¿Dónde? ¿Me voy a suicidar? ¿Lo hago o no lo hago? No, no me voy a suicidar ¿Qué haces? No, yo más que nada Lo que tiré Es que Una onda como no estaba tan buena Iba por ese lado Estaban 400 años Para tirar una toma Lo cual Medio como que pienso en serio No, me voy a suicidar Pero Tampoco para bardearla tanto La serie O sea Tampoco me parece tan grave Pero tiré un como no estaba buena Era muy lenta No sé qué Y hubo gente Igual sin cargarme Terminaron dando la razón Vale Algunos porque no supieron defender Lo que estaban defendiendo No, hay que terminar Lo otro Dragon Ball Pero Dragon Ball No es tan lento No es lento el problema El Dragon Ball Es como que Se repite Es que es lento No, yo iba Más por el lado Del tema De las Porque estaban No sé Cómo mierda Surgió el tema De las peleas Porque Bardearon algo Y no me acuerdo Qué Y me hizo acordar A los diálogos De Dragon De Saint Seiya Que están un rato Largo Explicándote Cómo funciona La técnica Antes de tirarla Porque nunca funciona La técnica Porque si realmente Fuera tan mortal Como el chabón dice Los protagonistas Estarían muertos 25 35 Ves Salud Va a hacer unos mate Algo Mejoró mi humor ¿Sabes lo que necesitaba? Realmente Bebé ¿Viste esa sensación De que no estás Pudiendo avanzar? Era eso Ahora que ya avancé Ya no me preocupa Tanto Pero el tema El tema es que estaba Llegando hasta lo mismo Que había llegado ayer ¿Ayer? Sí Vengo a hablarle eso Claro Papá Esas cosas Como Disculpenme un segundo Usted que fue maestro De mi maestro Le vengo a hablar Un poco De lo que es El frío Calmate Un toque Recordaré a mi madre abogada Ah Por los supercampeones Creo que fue O yo asocié A los supercampeones Porque siempre Todo el mundo se acuerda Del tema De que se empezaban A acordar De esto De aquello De los supercampeones Y no pateaban nunca Al arco Pero jamás Nadie habló De lo lento Que eran los capítulos De Sensei Creo que fue por ahí El tema Porque claro Se ponía a recordar A la madre abogada Y a mi me la rebajaba Cada vez que se ponía A recordar a la vieja Ya vos que sé Señora Deje de molestar Caballero de cristal Vengo a hablarle Del celo absoluto No, si, si Eso si Yo lo que iba Es una cuestión De Dinamismo Del hecho De la acción O sea Era como ¡Mucha charla! Igual hubieron Cosas que se me hacían Eternas En los cabaleros Del fobaco Y no me acuerdo Qué Sí, no me voy a acordar Nah Mirá este hijo de puta Está ahí Que no me voy a acordar El nombre Pero sí Ya sé cuál decir Sería una ondita Sí No te voy a decir Vaqui Vaqui era O vaqui era La que no era así Vimos dos No, vaqui era Vaqui, vaqui 100% vaqui Ya me acordé Estaba más charlada Las peleas de vaqui Viejo Las hojas perdidas Del libro Algo que nadie supo Que existía Y nadie iba a buscar ¿Verdad? Relativamente bien Che hermano Estoy a un level De este juego De mierda Que ya no sé Si lo quiero terminar De jugar o no Porque me siento Grosso Boludo Jugando Atenas Exclamación Manca Bien Esto había quedado ¿En qué? Esto vuela todo Lo acabo de hacer Boludo Y me lo olvido Esto volaba todo Ok Eso lo dejo ahí Porque no lo uso No sé por qué Me había Estoy ensaneado Con sacarlo Esto sí Es muy importante Ahí ya deja De importar Esto ya deja De importar Trácate Carece de importancia El nivel que viene Es bastante Bergis Igual La guerra ninja Estamos hablando De Del relleno We are talking about De relleno No tengo mucho No conozco El autor Yo No sé quién es Vi bastante Pero no sé Quién es El autor ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Se escuchó? El lamento de Gatún Me rijo siempre Por el canon Ah, no Ah, está bien Igual Voy a hacer Una Una sola A favor del relleno Lo mejor de Star Wars Es el relleno Listo Lo dije Chau Me voy ¿Qué te pasa? Vení ¿Qué te pasa? ¿Qué pasó? ¿Me aún se ahogó? ¿Dejá entrar? Estábamos En la bañera En su propio vómito ¿Se escucha la gata Cuando habla así? ¡Ja, ja, ja! La toxicidad Yo soy tóxico Pero usted es tóxico Má Ah, ok Porque no sé Se me hace Como que es muy fuerte Y se me Me parecía raro Que no sé escuchar ¿Cómo se banea A negra acá? No se puede No se puede Mucho menos Cuando tiene razón Ah, no Esa no se la esperaba Señor Ha sido traicionado Este video Muchachos Lo cagan A la veladería ¿Viste? ¿Vos qué pensabas Que se había muerto Intoxicado Por crema del cielo En mal estado? Puede ser Pero no murió ¿Sabés? Volvió En forma de fiches Este nivel Por alguna extraña razón Me gusta Y me sirve No sé por qué Está bueno Se siente bien Igual a veces Siento que sale Más rápido Aquel lado No sé por qué Tampoco Voy a hacer todo lento Porque tengo miedo No es censuro No soy progre ¡Ay no! La toxicidad Este es el nivel De mierda Bien Este nivel Es una bosta También Este nivel Dos Que odio Hace un comentario Horrible Sobre Una Una emisora Que no me compete Pero fui a escuchar Un programa De radio Y estuvieron Media hora Dando propaganda Hermano Please Yo quiero escuchar La radio Man El programa Empezó como 9.35 9.40 Please Un poquito Un poquito De Un poquito No mucho Un poquito ¿De qué? De eso ¿De qué? De eso ¿Qué es eso? Eso ¿Qué es eso? No hay nada Acá, ¿no? Lo nunca busqué No, ahí no puedo Overwatch Cara de chota Si vos jugabas Con Overwatch Cara de chote Discúlpeme Lo poco inclusive Esto así Así Ahí, ahí Vida Saco Bien Bien Yo te voy a petear Y también jugará Logro Digo Digo ¿Por qué? Se le canta El ojete Pregunto yo Y lo digo En serio De no ayudarme ¿Sabes qué? Lo voy a hacer Para el otro lado Hermano Ando con los reflejos Hecho pija ¿Por qué no entras? Te juro que no entiendo Estoy re nervioso Porque dejo apretado el botón Tampoco hay mucha ciencia ¿Sí? ¿Cuándo bajo? Ok No pude apretar Aparta lubricar Ok Tendré en cuenta Lo tendré en cuenta Gracias 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 Viste lo que acaba de pasar ¿No? 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 No puedo Boludo No sé qué hacer Voy a ir a buscar la vida Porque ya está Ya perdí No sé si tendrá que ver Con el RNG Algo Boludo Que Como lupea El tema De no sé Boludo Te juro que no sé Boludo Pero no puede ser Yo creo realmente Que no sé Está asociado A cuántos cuadros Avanza por segundo En qué momento Algo Hay algo de lo que calcula Por tiempo Que estoy descoordinado Cuando llego Ya Ya no sé Qué pensar La verdad es el botón Acaricialo Decime si no parece De esa índole No Boludo No te puedo creer Te juro que no Te puedo creer Pero sí Le echo la culpa A los subpíxeles No te puedo creer Pero es que no No hay manera Si está comprobando Todo el tiempo Eso no es mala idea Qué va Qué bajón Me siento horrible No puede ser Que mecánicamente Esté fallando Cosas Boludo ¿Sabés por qué me da bronca? Porque ya resolví Todos los puzzles Boludo Salvo el tramito Final ahí Del último nivel Que vi Pero los demás puzzles Lo resolví Todo hermano Salvo la mano Salvo la mano Salvo la mano Perdí dos vidas de manera muy pete, amor No, ni siquiera Bueno, no me hables Bien, agarrar la llave es bueno Bien ¡Vamos, boquita! ¡Vamos, boquita! Bien Tenemos dos paredes falsas Una acá Y la otra acá Bien Apuré mucho Bien Ahí tiene que haber un bloque falso Donde le está pegando el chango no es ni en pedo Porque si no lo rompería Y aquel no puedo pasar si es ahí Y es el de arriba ¡Ay, Dios! Bien No sabe ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Bueno, no fue sub-12 ¡Ay, Dios! ¡Ay, mi corazón! Estoy para jugar otro, eh Quedate de risa El juego me gustó El tema es querer ganarlo ahí Y no poder ¿Cómo anda Roadfighter? ¡Romer! ¡Ese tío al papá! ¡Uy! ¡Rompí todo! ¿Qué pasó? ¡Posta! ¡Me robaron ahí! ¡Me robaron! Muy buen juego, boludo La música no es tan terrible No está buena El temita final está bueno, sí ¡Oh, boludo! ¡Vamos a poner el putazo! ¡SolomonKey! Por fin me farmeó Uno de los difíciles, viejo Estaba difícil, ¿eh? Estaba interesante ¡SolomonKey! Farmeé a 3 12 horas 0-1 Musicasa, ¿eh? 25 Ganado el 20 Del 3 Del 21 Juego 2-68 Los gráficos No están muy buenos Gráficamente no es Espléndido Está correcto Y un poquito más Un 6 Ponele La música Lo mismo Un 6 Los controles son un 10 El enjoyment es un 10 Promedio ¡Eh! Pero no pusiste ninguno Promedio 8 Eh Dificultad 8 también Me costó bastante, viejo No es imposible Pero está difícil Le quedo por Warwatching Primera vez Sinaluda A PIPA TINGY TINGY ahhh A claims $15 a